Y eso es lo que estamos nosotros queriendo resolver, a ver qué solución nos dan, porque nosotros lo que queremos ya no podemos, vemos que ya no podemos estar ahí. Así como la señora Cecilia, muchas familias en Honduras pasan las noches en albergues, ya que no pueden volver a sus hogares. Más de 80 personas evacuadas y en riesgo de perder sus casas, han dejado las intensas lluvias que siguen afectando a diversas regiones en Honduras. Solo en Tegucigalpa, la capital, al menos 10 colonias han sido declaradas en estado de emergencia. La zona de Nueva Esperanza fue declarada inhabitable debido a los derrumbes. Santiago Sánchez residía en la Nueva Esperanza y debió dejar al que por años fue su hogar. Su casa cedió ante el embate de la naturaleza. Es difícil, es única que ya como estoy viejo no me dan ni trabajo. Pero yo deseo que me ayudaran en lo poco que pueda. Lo primero ahorita es de emergencia, pues haría la comida. Y no, pues los podemos ubicar en otro lado, que no haya peligro. Reportes de meteorología revelan que las lluvias seguirán y las alertas, en este caso a María y Verde, enfocadas a la prevención y monitoreo, se mantienen vigentes. Ahora mismo estamos en alerta a María en 10 departamentos y alerta a Verde en 8 departamentos. En ese sentido, pues estamos tomando todas las medidas de precaución e invitando a la población en este caso a mantenerse alerta. Ahora las autoridades han declarado labores preventivas en zonas inhabitables y también situaciones de vigilancia en otras colonias. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Gracias. 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 Gracias.